¿Quién diría que el ving y la vescilla? ¿Quién diría que el cariño tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de tus varias ¿Quién diría que el cariño tortilla? Hoy no sé la que tú prefieres, loco mío, no vas al mundo, yo voy por la fantasía Parece que el amor contiene de ironía ¿Quién diría, quién diría que eso no trae a los dos que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte, que me aceptes como paro? Que te amo y que me ames es una ironía, que bendición la mía, que salga el mar aquí ese día Y desde mi galaxia y mi cigarras lloró Lo encontré detrás de un esquí y me bajó a un segundo Para saber que aquí flotaba el amar, lo trivial y lo profundo Y en el círculo vicioso del hombre y sus hazañas Descubrí cosas de buena valencia pero sin entrañas El hombre y el caviar bajo sus pesañas Y mujeres siempre forman su inesencia con charranel Y disfrazan de un cierra y aleta un cuerpo infiel Descubrí que el amor es una hipótesis inconclusa 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 Si alguien tiene una idea de los siglos impulsa No sé cómo le hacen los poemas para encontrar sus cruzas A qué hombre es el que tiene mujeres y vida de tormenta Si alguien tiene mujeres y vida de tormenta Descubrí que el amor es una hipótesis inconclusa Descubrí que el amor es una hipótesis inconclusa Descubrí que el amor es una hipótesis inconclusa No sé quién tiene mujeres y vida de tormenta No sé a su ladrilla ante el mar, dime como un tirano Es increíble pero aquí ya se pierde la mano He venido navegando más, decir a Jesús Encontrarme con eso es más triste que un blues No quisiera volver a abordar el mismo bus Aquel que hacía un tiempo me condujo a aquella cruz No sé si se acuerden de mí Mi nombre es Jesús Jesús es más simple y llana teoría Y a sus hermanos leyendo la Biblia todo el día Lo que dice escrito se resume en amor Vamos, rey, platicalo Jesús se ve a los míos y es verbo de su santil Jesús es más bien dentro del lujo con tendencia barroca Él sabe que total el alaño eso no es más que roca La iglesia se lleva en el alma Y en los sacos no se te olvide De Jesús, hermanos míos, es verbo de su santil En mi barrio la tarde, Dios ha ganado cerca del hogar Hablaba morando, vivo en el bicho, siempre lo das No sé ni que fui aprendiendo que el religio no está sin verlo Con el título prohibido pensar que no puede ser feliz Que su hija se felicita sin cárcel y hacer de su alambre Que le sale que dice por dentro la docencia de sangre Que su espaceta flor en el altar, su alma morra de regalos Que su alma es su sube, Jesús a ti Jesús no va a echar a la tierra que mate la vida Tu luz que empezaron en tu cabeza no caería Olvidarse en algún cementerio de aquí para Jesús y de ahí Que su amor murieron con las sonrisas en los labios Porque fueron duerme y no, su luz antiguo Ser una diva no ocurre a la ley del final O quizá la chiquita de llenar se toque suena de sí Y necesitemos una misma cosa No hay diferencia de fe La nada no parece y con esa rique de conozca Deseo de esperar el traigo de cortesía que siempre daría Fue ir a mis pies de fin Siento de todo según el disertador de grabarme un disco Mi mayor inspiración en una computadora Para que fuego de libertad se refrigera Fue ir a mis pies de conozca y se sube a desagradar Fue ir a mis pies de conozca y se sube a desagradar Fue ir a mis pies de conozca y se sube a desagradar Fue ir a mis pies de conozca y se sube a desagradar Y ya distrayó a los labios Y ya en la gente se conozca y se sube a desagradar Fue ir a mí sinamar No sé que no le va a ser tarde, sino que es de rodar Díjese de que te desear que te pides para que ahora Estás mal y te voy a dar No te debo servir Encontramos a tus amigos, una novia y un perro Rosalina, si la mujer se fue, solo me quiero el pan Que no tiene prejuicios Y me senta con tu sol Por eso en el que se da, que aquí me empaña Tiene un peso, la vamos a dejar Y en un cuarto comando, que es a una chica que me adora Y salta mi fe, que aunque no tengo jardín Te compro un abogado Y salta mi fe, que aunque no tengo jardín Te compro un abogado Y salta mi fe, que aunque no tengo jardín Y salta mi fe, que aunque no tengo jardín